Mi queridos suscriptores, hace algunos años surgió un cuento o chisme que decía que Beto Zabaleta le había propinado una cachetada a Silvestre Dangón en pleno concierto. Pues Ako Pérez, famoso youtuber de la música vallenata, le preguntó a Beto Zabaleta, al todoterreno, sí señores, si esto había sido verdad o mentira. Y esto fue lo que respondió el todoterreno del vallenato. Vamos con este video que espero que sea de tu agrado. ¿No el guajiro, no, compadre? Total. A veces se pasa. Se pasa, claro. No respetan. No respetan. Oiga. Venga acá, yo quiero, vamos a seguir con el mochinche. Dígame la verdad si es un mito o fue verdad. Es cierto que usted le dio una cachetada a Silvestre Dangón hace años. No, no, no. Porque es que le diga, ahí vienes alrededor de Vaca, y usted dijo, toma, pa' que nada. ¿Es verdad o es mentira? Eso es mentira, estoy inventando. Oye, pero usted sabe que esa historia está regando por ahí, ¿no? Sí, pero yo a Silvestre lo quiero mucho. Es mi colega. Y viene mucho después de nosotros. Hay que admirarlo, hay que quererlo. Un pedazo que ha hecho mucho por el folclor. Pero eso es mentira, eso es mentira. Yo tengo mi genio, pero tampoco llevo hasta allá. Sí, pero tampoco hasta allá. Ah, bueno, sea clara ese mochinche. Y bueno, mis queridos suscriptores, luego de escuchar las palabras de Beto Zabaleta respecto a este chisme o cuento que se había formado hace muchos años, deja en comentarios qué tal te parece. Dios te bendiga. Hasta un próximo video. Ya saben que los quiero mucho. Cuídense mucho.